Estamos estudiando el punto número 3 en la página número 8 del material El Evangelio del Reino Si no lo tiene no se preocupe, si no lo trajo pues igual Escuche o escuchemos la Palabra de Dios Hemos enlazado el punto El 3.5 Y el 3.9 La división es el 3, pues estamos en el punto 3 Lo que verdaderamente es el Evangelio del Reino Ya empezamos a enseñar que es el Evangelio del Reino Hemos visto algunas cosas, vimos que es Cristo Vimos la resurrección, vimos el Señorío Y hemos enlazado el 3.5 y el 3.9 Que está en la página 9 O sea, ¿por qué le digo esto? Para ubicarlo El tema que empezamos el miércoles pasado y que hoy vamos a continuar y a cerrar Según estos dos puntos Ahí está claro O sea, ¿qué es el Evangelio del Reino? Es el Evangelio único de Dios O sea, Dios tiene un solo Evangelio y un solo mensaje Dios no es Dios de confusión O sea, Dios no ha enviado 10 Evangelios, 20 mensajes Él envió un solo mensaje, el Evangelio del Reino Y el Evangelio del Reino habla de la gracia de Dios El Evangelio del Reino habla del amor de Dios El Evangelio del Reino habla de Cristo Eso es lo que estamos estudiando ¿Qué es el Evangelio del Reino? Es Cristo revelado en toda su plenitud Eso es el Evangelio del Reino ¿Qué revela el Evangelio del Reino? Las tinieblas Si las revela, las revela sometidas a un Señor ¿Qué es el Evangelio? Mensaje ¿Qué es el Reino? Gobierno, autoridad ¿Cuántos creen que hay un solo Rey sobre la Tierra? Uno solo Eso es el Evangelio del Reino Habla de un solo Rey De un solo Señor ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Cristo, no hay otro Y entonces el 3.9 dice el Evangelio del Reino Es la sana doctrina En las Sagradas Escrituras Entonces enlazando el 3.5 y el 3.9 Hemos ampliado el tema Yo he ampliado un poco el tema y Y hoy quiero cerrarlo El Evangelio del Reino Es el único Evangelio que hay Y es la sana doctrina La sana doctrina Vamos a mirar Segunda de Timoteo Capítulo 3 Versículo 10 La sana doctrina El Evangelio del Reino Vamos a mirar esta noche ¿Qué es sana doctrina? Recuerda que los miércoles Lo tiramos más a un estudio bíblico Segunda de Timoteo Capítulo 3 Verso 10 Dice las Sagradas Escrituras Pero tú has seguido Mi doctrina O sea, Pablo le está hablando A Timoteo y a la iglesia Que se está formando en Éfeso Porque este joven pastoreaba allá ¿Cuál era la doctrina de Pablo? La enseñanza ¿Qué enseñaba Pablo? A Cristo Entonces Pablo dice a Timoteo Tú has seguido mi doctrina Mi enseñanza Tú has seguido las enseñanzas de Cristo Lo segundo que dice Este texto es conducta Veémoslo hasta allí Segunda de Timoteo 3 10 Pablo le dice a Timoteo Como Ha sido enseñado Y adoctrinado O sea, como te enseñan Como te adoctrinen Así mismo va a ser tu conducta Tu estilo de vida Tu estilo de vida Pablo le dice a Timoteo La enseñanza que recibas Es la que te va a formar ¿Cuál es el resultado? Hablemoslo natural De muchos de nuestros desórdenes La enseñanza que recibimos La enseñanza es clave Como a uno le enseñan a vivir Así uno vive Si a usted le dicen Que todo es el diablo Usted va a dar el diablo en todo lugar Si a uno le dicen Que uno es un debilucho Un pobre iraquítico Así va a vivir uno En base a este texto Voy a hacer un paralelo Y tratar de ser sencillo Y práctico Las sagradas escrituras Hablan De la sana doctrina Entonces vamos a mirar Que es la sana doctrina Que es el evangelio del reino Pero también las sagradas escrituras Hablan de una doctrina Enferma O sea una doctrina dañada Una enseñanza alterada O adulterada O torcida O tergiversada El problema El ser humano Desde el bendito edén Desde el bendito edén Ha sido Por dos tipos O dos clases De doctrinas Y de enseñanzas Desde allí viene el problema De allá surgen Dos doctrinas Dos enseñanzas Entonces Dios es bueno Que siempre decía Mira hay dos caminos Hay dos doctrinas Hay dos enseñanzas Escojan Escojan Vamos a mirar Lo importante De este tema Ahí mismo aprovechemos Que lo tenemos Segunda de Timoteo 4.1 al 7 Mire la importancia De este tema Y más para este tiempo Ahora le voy a explicar Que es sana doctrina Y también le voy a explicar Que es la doctrina Enferma Dañada Distorsionada Tal vez Es la que usted está recibiendo En este ministerio Y no se da ni cuenta Ni la revisa Ni la acepta O perdón La acepta Y le dice amén Y no da cuenta Que puede ser Una doctrina Enferma Segunda de Timoteo Capítulo 4 Verso 1 al 7 Te encarezco delante De Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos Y a los muertos En su manifestación Y en su reino O sea El apóstol O sea el apóstol Pablo dice a Timoteo En presencia De Dios Te voy a dar un encargo Timoteo Haga ahí un alto Si usted quiere servir a Dios Aquí hay un encargo Importante y clave Versículo 2 Que predique la palabra Predica la palabra De Dios Escucho Escucho por ahí Voces No podemos hablar Tres al mismo lugar Porque ustedes hablan Y yo hablo Me confundo Que prediques Que hay que predicar Que hay que predicar La palabra La palabra de Dios Que instes a que A tiempo Y fuera de que De tiempo Reargulle Reprende Exhorta Con toda paciencia Y que Doctrina Enseñanza O sea Pablo dice a Timoteo Enseñe 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 Te doy un encargo Delante de Dios Y el Señor Jesucristo Predica La palabra De Dios Así le moleste A usted Así Y le doy Esta buena nueva Vamos para la radio Regresamos a la radio En menos de 15 días Así le moleste A quien le moleste La Biblia dice Predique la palabra De Dios Siempre 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 Porque yo he escuchado Comentarios Ah usted no hay No predica La palabra De Dios Y que más Vamos a hablar Ah que todo Es palabra De Dios Y que más Vamos a hablar Ah que todo Dios Y que más Vamos a hablar Si me tele Legalismo Ni religión Pablo le dice Timoteo Predique siempre La sana enseñanza La sana enseñanza Es Cristo Ahora se lo voy a explicar Es Cristo Es Cristo El Evangelio del Reino Es Cristo Como resucitado Como Señor Como Rey Como el único El nombre El nombre Sobre todo Nombre Y ahí hay 16 Manifestaciones De realmente Quien es Cristo Que vamos Como en la quinta Entonces mire Lo que dice La escritura Este tiempo Que estamos Viviendo ahora A la gente No le gusta Que se le predica A Cristo Porque estorba Cristo Lo desacomoda Uno Incomoda Pero como Eso está Con violencia Siga leyendo Sino que teniendo Comezón de oír Usted sabe Que es comezón De oír No, o sea Que le explica Al oído Yo quiero oír Yo quiero oír Quiero oír Pero Pero comezón De oír Que la palabra De Dios No Se amontonará Maestros O sea Que habrá montones De maestros Conforme Conforme a sus propios Deseos Sus propias Concupiscencias O sea Lo que ellos desean 4 4 Apartarán De la verdad Que El oído O sea Por eso Cristo Cristo Lo más fino Cualquiera No lo resiste Y se volverán A que A las fábulas Cuentos Irreales Fábulas Cosas Que nunca Ocurrieron Ni ocurrirán Ni serán Así Fábulas Cuentos O sea Mire por algo Debo la importancia Como a mí Me enseñen Así voy a vivir La enseñanza Que me den a mí Es la que me va a formar Se lo voy a ir explicando Que la sana doctrina Es enseñar a Cristo Para formar ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién se tiene que formar En nosotros? Cristo ¿Y cómo forma a Cristo? Por la revelación De su palabra Cuando Él es mi Señor Y mi Rey Cuando Él toma Control de mi vida Y los procesos Y los procesos Que tenga que vivir Con Cristo Allí Él se va formando Pablo no lo dijo ¿Usted por qué cree Que Él dijo Imíteme a mí Como yo a Cristo? Porque se encerró A escribir Revelación O porque también Cuando vivió Los procesos Más duros De su vida ¿Quién salió? ¿Quién salió En los naufragios En el hambre? ¿Quién salió Cuando tuvo que poner Su dinero Para la iglesia? Si no fue Cristo ¿Quién salió Cuando le Lo mismo que le pasó Al Señor Jesucristo Los íntimos Le vendieron Le traicionaron Le dejaron solo Él dijo En mi primera defensa En Roma Me quedé solo Dijo el apóstol Yo me quedé solo Solo ¿Cuál es la enferma doctrina? O la doctrina enferma Es la enseñanza De los hombres Es la estrategia De los hombres Es el programa De los hombres Entonces si a mí Me dan doctrina De hombres Que es Doctrina de hombres Que es vana La vida dice Vacía Una doctrina Vacía y hueca Estrategia de hombres Mandamiento de hombres Mandato de hombres Bueno Tradiciones de hombres ¿Qué van a formar? ¿Sabe que lo más tenaz De la doctrina enferma? ¿Sabe que lo más tenaz? Que como está enferma Esta enseñanza enferma Va a formar ¿Qué? Enfermos Como es vacía Va a formar gente vacía Y en el evangelio Gente inconforme Con el evangelio Y como Son muchas doctrinas Muchos evangelios Muchas estrategias Muchos programas de hombres Usted la gente va a confundir Esta doctrina Confunde O sea que usted está confundido Usted está caminando En esta Si usted está caminando En la sana doctrina Hay un solo reino Hay un solo Cristo Hay un solo Señor Hay un solo mensaje Hay un solo nombre Para adorar Hay un solo rey Hay un solo rey Esta doctrina Usted no tiene por qué Confundirlo Porque es uno solo Efesios 4 Un solo método ¿Cuál es el método De Dios? El Espíritu Y la palabra No hay otro No hay método Y se pare de la cabeza Vengan brincando A la izquierda A la iglesia Denle 20 vueltas A la cuadra ¿A dónde? A su bajo su allá Pero hace rato Hermano A los que nos tiene Que a las 7 vueltas Es a nosotros A quien A los que estamos Al frente de la iglesia La sana doctrina Dice Isaías 35 8 Que hasta un bobo La entiende Eso dice Isaías 35 8 Pero esa doctrina Enferma Aún mantiene uno Confundido Al fin ¿Qué? Que sí Que no El diablo No el diablo Siga leyendo Apartarán 4 4 De la verdad El odio Y se volverán A qué Fábulas Pero tú Sé sobrio En todo Soporta Las aflicciones Haz obra Evangelista Cumple tu ministerio Porque yo estoy Para sacrificar El tiempo Y partía He peleado La buena Batalla De la fe Esa es la batalla De la sana doctrina Acabó la carrera He guardado La fe Entonces hagamos A final Volvamos O sea Yo lo que hice Fue esta semana Como organizar Las cositas Como me enseñen Como me enseñen Voy a vivir Como me enseñen Así me van a formar Si es la doctrina De Cristo ¿Qué tiene que formar En mí? Por eso Mateo Uno dice Que es Evangelio Lai Es oliviano Es el libertinaje Igual El que vive Es el libertinaje Pero acá Le están formando A Cristo A uno Y acá Los exámenes Son a diario Acá No Acá uno Se camufla Porque como es Dottrina de hombres Y como los hombres Somos falsos De doblez Entonces esta doctrina Forma hipócritas Doble moral Doble cara Y falsos Más bien Voy a dejar de hablar Y te lo voy a decir Con la Biblia Vamos a la Escritura Vamos a leer Marcos Capítulo 7 Versículo 6 Al 3 Empecemos Por la enferma Cerremos un poquito Lo que hablábamos La semana pasada Y vamos a la sana La sana doctrina Tiene que formar Cristianos sanos Equilibrado Maduro Y no van a fallar Fallamos más Mire lo digo Enfrente Y mire Me fallamos más Pero lo reconocemos No nos escondemos O por lo menos Llorando escondido Si a mi me ven En mi error Yo lo canto Y que pasa Uy lo vimos Acelerado Una moto Y que Detrás de Bueno hoy no traje Corbata Detrás de esta camisa De un ser humano Que le gusta andar rápido Y que Uy usted pasa Muy a televisor A todo volumen A edad Bueno no me gusta El reguetón Se tiró un bolero Y que Uy lo vimos Borracho Ese no era yo Ni este No porque A donde A donde Uno nos esconde Lo conocen a uno En su proceso Como uno es Y va a afectar Uno a otro Pero acá Vamos a leer Las escrituras Y da cuenta Que el día De la madre Tomó unos vinos Si y que Aunque no tome Nadie Me brindó un vino Porque no era mi día No era mi día Cuando sea el día Del padre Me compro mi cherry Loco y abro las puertas Y que Marcos 7 6 Mire Respondiendo Él le dijo Hipócritas O sea Quien está hablando Ahí el Señor Jesucristo Bien profeticos Otro Isaías Como está escrito Este pueblo De labios Me honra Mas su corazón Está lejos de que De mi Pues en vano Me honran O sea Su honra Es vacía Y es vana Porque enseñan Como doctrinas Mandamientos De que De hombres Y entonces Dan el mandamiento De Dios Y se aferran A las tradiciones De que De los hombres Mire no le tengo Un texto Lea Efesios 4 14 Lea segunda De Pedro 2 1 Al 10 Sobre la falsa Doctrina O la doctrina Enferma Enferma Y ahora leemos Otro Porque hasta No alcanzo A llegar Vamos a Mateo 20 Pero le digo Que me Creo que 23 Mateo 23 1 al 5 Yo no lo tengo Aquí anotado Pero si ese Le voy a lanzar Estos dos textos Entonces habló Jesús a la gente A sus discípulos Diciendo En la cátedra De Moisés 60 Sientan los escribas Y los fariseos O sea Ellos se sientan Los maestros De la ley A interpretar La ley Así que todo Lo que os digan Que guardéis Guardadlo O sea Los mandamientos De Dios Y hacerlo Mando Hagáis Conforme A sus obras Sus tradiciones Porque dicen Y no que Dicen Y no que Hacen Doctrina De hombres Forma Hombres Vacíos Confundidos Cargados Amargados Inconformes Seguro Y mire lo que dice Es que lo dice La escritura Yo no lo digo Y mire lo que dice Esa es la hipocresía Que decía el Señor Acá Dicen Y no que Hacen Ponen Cargas Doctrina De hombres Atan cargas Pesadas Y difíciles De llevar Por eso La gente Está confundida Que el Evangelio Uy Esto es duro Esto es duro Esto es pa' violento Porque el reino Se hace violento Antes de la cruz Y los valientes Lo arrebatan El reino Y se le hace Un calvario A la gente Y entonces Llega un año En el Evangelio Y le pierde La esencia El deleite El gusto Por el Evangelio Termina uno Confundido Porque con un poco De doctrina De estrategias Cada día sacan Una nueva La KGB El FBI El DASI Para no meterme Con nombres Y estrategias Por bultos Para meter gente En un garaje Y le ponen Cargas Y cargas Y haga más Para el Señor Que el se agrada Y más Y más Como termina la gente Tiene que terminar Confundida Amargada Cargada Estresada Inconforme Inconforme Y uno escucha Mire yo he escuchado Gente que sabe que Yo he escuchado Gente que dice Sabe que dicen ellos Uy yo en el catolicismo Estaba mejor Yo allá no sentía Tanto al diablo Como me lo hicieron Sentir acá Porque uno católico Ni Yo por lo que Cuando yo era católico Yo ni creía Que el diablo existía Y me hago cristiano Y lo tenía que ver En la sopa En la ropa En el sticker En la coca cola En las papitas Lo tenía que ver Entonces yo dije Uy Yo allá ni rezaba Y cuando acá tenía Era que Uy Se vuelve una carga Doctrina enferma Doctrina de hombres Métodos de hombres Estrategia de hombres Manipuladores Dicen y no hacen Mire Vamos a los ministerios Efesios 4 414 Dije que no lo iba a leer Pero pues cerremos allí Usted ya la tiene clara Tantos programas Estras Hay pocos señores Que lo gobiernan a uno Hay pocos Y al último Termino gobernado Por el mismo alma Confundido Termina uno Efesios 4 14 Para que ya no seamos Niños ¿Qué? Fluctuante O sea ¿Qué hace la doctrina De hombres? Forma ¿Qué? Niños ¿Qué? Fluctuantes Que me voy Que no me voy O sea Inestables Gente vacía Confundida Cargada Amargada Agréguele algo más Inestables Inestables Llevados Por doquiera De todo viento ¿De qué? O sea Cualquier enseñanza De moda Para allá corre ¿Sabe cuál es la enseñanza De moda hoy? Para acá le plata A la gente La familia Oh tú Corre con tu familia Atrás de la rap Corre Ahora se lo leo No es que Uy está cargado con él No Mejor dicho Si para uno Poder recibir a Cristo Tiene que haber muerto Hace rato A esa película Doctrina Viento de doctrina O sea Un corriente De enseñanzas Que se nos metió Al evangelio Corrientes No sino corriente Fruto Tú has seguido Mi doctrina Conducta Propósito O perdón Estilo de vida Por eso usted A mí no pesa En el evangelio Por eso Tocan los exámenes No lo pesa Siga leyendo el 14 Por estratagema De qué Estrategia De qué De hombres Espere que yo Anotar por aquí Si quiere Colosenses Anote Colosenses 2.16 Por allá El 22 Anote Colosenses Espere que me está Veniendo otro texto De Colosenses 2.8 Doctrina de hombres Miren lo que dice Estrata Estrata Gemma de hombres Estrategia de hombres Que para engañar Emplean con astucia La artimaña De qué Del error El engaño Consejo sabio Si usted ya está Abrazando la sana doctrina Porque todos Hemos pasado procesos Yo reconozco Que enseñé Una doctrina Que hasta todavía Tendré mucha enfermedad Esa doctrina Quiero corregir Quiero conocer a Cristo Quiero conocer el reino Quiero conocer De la gracia de Dios De la doctrina sana Para ser un cristiano Y un ministro Que sano Yo no quiero ver Un pastor enfermo Bueno estoy enfermo Pero Dios me está sanando Con la paz No hablo de enfermedad física Y no La mental y la espiritual Que ahora lo miramos En la Biblia Porque aquí Todos hemos fallado Aquí todos hemos cometido Error Aquí todos hemos sido Unos enfermos Pero el que en el En el proceso de transición Reconoce y corona Dios va a hacer Cosa grande Yo miro hoy hombres Que tienen carisma Y multitudes Y esos hombres Arrepienten y reconocen Uy lo que Dios va a hacer Acá va a ser poderoso De canaí Ahora leemos la escritura Y verá O usted lo lee en la casa Segunda de Pedro Dos Del uno en adelante Y verá lo que pasa ¿Sabe qué dice Colosenses 2.8? Venga yo lo leo rápido Mira que nadie Engañe por medio De filosofía Y huecas Sutilezas Según las tradiciones De qué Conforme a los rudimentos Del mundo Y no según qué La enfermedad Está allí No se dejen engañar Filosofía Y huecas sutiles Pero mire la sana Doctrina al 9 Pero la gente No la cree Porque en Cristo Habita corporalmente Toda la plenitud Y vosotros Estáis completos En quién La sana doctrina Forma cristianos Completos Plenos Pero la La doctrina de Cristo Pero la doctrina De los hombres Cristianos Vacíos Vacíos Si tú estás vacío Estás acá Si yo estoy vacío Estoy acá Acá estoy Acá Confundido Estoy acá Y entonces ¿Qué hago? Dejémonos pasar acá Yo estoy acá Y quiero pasar acá Dos doctrinas Hay una enferma La leímos Pero hay una sana Resultado Estilo de vida ¿Cómo se hace Le hace frente Acá las cosas? ¿Cómo le hace frente Acá las cosas? Acá hay rey Acá hay rey Por eso la palabra Cada día Lo voy a comprometer A uno Consejo divino Que le voy a decir ahora Meta a las escrituras Métase a la palabra Pida dirección Estudie las escrituras Y nadie Lo va a engañar Nadie 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 Usted no coma cuento Coma a Cristo Y coma la palabra Nadie lo va a engañar ¿Cuál es el problema De acá? Que el 90% De los líderes Pastores Ministros Iglesia Al 90% De la Biblia Que sabemos Es porque la hemos oído 50 mil veces En la radio La televisión En el tratado En el La misma Lo mismo Clama Jima Reprenda Reprenda Chejuera Junol Orol Clamol Vigilol Llorol Pidol Lo mismo 10% De cuando En vez 10% 90% Lo mismo Doctrina De hombre Así Aleluya Amén Porque Predica Timoteo La palabra La palabra La palabra Porque vendrá Tiempo Cuando ¿Qué? No sufrirán No soportarán No van a querer Oír la sana Doctrina Sino que Volverán ¿A qué? A las fábulas Cuento hasta 7 Corre Corre Hasta 7 Yo lo dije El miércoles Pasado Salió un loco En la radio A decir Que Dios Le dijo Mil casas Que Dios Tenía Mil casas Que corrieran Que el que quería Su casa Sabía pactar Un millón De pesos Un millón De pesos Y Dios Tenía Un casa Rapidito Uy yo Dije Esa mucha Estrategia Yo como que La voy a Implementar Mil casas Mil millones De pesos Yo le eché Calculador Y en mil millones De pesos No importa La semilla Consiga La preste La habla Pero con mil casas Pastor está inventando No Si quiere Le digo La grabación Le digo Donde fue A que hora Y quien lo dijo Fábulas Prenda el televisor Cristiano Ahora Corra Que le salvamos Le traemos El marido Le volvemos A su Pero tiene Que trim Y la gente Le gusta Eso es lo que dice En mi Biblia Por eso uno Cada día Se afirma Y que será Eso hermanito Hay que dejarlos Allá Tranquilo El que está Para salir En bomba Miremos El cuadro En el pueblo De Israel Que es la misma Película De la iglesia Quien sacó Al pueblo De Israel De la esclavitud De Egipto Cual fue El hombre Que Dios Utilizó Como se llamó Ese hombre A quien Se le dio El mapa Para sacarlo De la esclavitud A quien Moisés Moisés Dio Y este es el mapa Vámonos Lo sacó De que De esclavitud Si o no Pero a quien Se le dio El mapa Para meterlos A Canaán Al reino Canaán Quiere decir Tierra prometida Bendición En el nuevo testamento Es Cristo Y es el evangelio El reino A quien Se le dio El mapa Para meterlo Al mismo Moisés O a quien Que tuvo Que reconocer Moisés Desde acá Que vio El reino Y un viejo Muy bonito Pero pues Hasta aquí Hasta donde Entró Moisés A donde Como Moisés En el desierto En la entrada Aquí no se trata De guerra De poderes Este más que este Este se cree Más que este Sino de propósitos Divinos Hay hombres Lindos de Dios Hay otros que están Más torcidos Que yo no sé quién Más torcidos Que un cigüeñal Decía alguien por ahí Pero hay hombres Lindos de Dios Que le dijeron Hasta aquí Moisés Hasta aquí Hasta aquí Hombres y mujeres De Dios Valiosos Que hay en esta ciudad Y en este país Hay lindos Pero hay otros Que son unos atracadores Uy Bárbaros Hasta aquí Ahora Dios Está levantando Otro Josué Otras generaciones Que fueron entrenados En la sombra En el silencio Entonces Este es el mapa Se le acabó allí Porque ya no tiene más La ruta Moisés miraba el mapa Ya vamos a llegar Y otra vuelta Ya vamos a llegar Y otra ¿Cuánto dieron vuelta Con ese mapa? 40 que Hay hermanos O sea que hay unos Que lo sacan de esclavitud A uno Egipto Pero hay otros Que no meten ¿A dónde? A Cristo A Cristo Esto se llama En el lenguaje De emigración Coyote Un coyote Es el que te pasa La frontera Pasadores Jeremías decía Trapasadores Pasar de acá Acá ¿Qué pasa con la mayoría Nosotros los cristianos? Nos quedamos aquí Si fuimos libres del mundo Si no tomamos No fumamos No bailamos Si somos chismosos Y metidos Pero hasta allí Pero nos quedamos En esclavitud Ahora Dios está levantando Una generación de Josué Hombres y mujeres En Cali Los conozco Hombres hermosos De Dios Yo les decía Un lunes Aquí una enseñanza Un miércoles Leí un artículo Donde decía Los pastores De congregaciones Pequeñas Son más bíblicos Que cualquier otro Tipo de pastores Son más bíblicos Los que pastorean Cinco, diez La suegra El tío La viejita Son más bíblicos Y saben más biblia Que los de la foto Porque los de la foto Están buscando La última estrategia La multiplicadora La que esclaviza La que da plata Pero el pastor De iglesia pequeña De pobre No tiene ni Una guapanera Que va a comprar Un libro ¿A dónde va a comprar Un libro? La última estrategia Para hacer Yo ver escarcha ¿Cómo hacer Multiplicar Las finanzas? ¿Cómo explotar La iglesia? No, él no tiene Para comprarse un libro Entonces que le toca A este pastor De por allá De la loma De allá hay agua blanca Del retiro Sinta larga Alfonso Lejo Más allá del sol Meterse aquí A la biblia Porque no tiene nada más Pero se llena Predica que La palabra Yo tengo libros Si quiere Se los regalo Predica Sermón Para todo el año O sea Yo tengo un libro Donde usted lo abre Y ahí tiene el sermón Del domingo Sin necesidad de hacer nada O en internet Usted llega El último sermón De tas Y tos Toca y le jale Ahí la última película Que dijeron ¿A dónde se ve eso? Jeremías 23 No estuvieron en mi secreto No oyeron mi palabra Para hacerla oír a mi pueblo Voy a leer el último Este habla Entre la sana Y la enferma Primera Timoteo 6 Pero usted ya mira El paralelo Y eso es el evangelio Del reino Es la sana doctrina Es la sana doctrina Necesitamos hombres y mujeres Que entiendan el mensaje Y que van a ser influencia Donde estén No necesariamente Te tienes que meter En la iglesia Todos los días Tú puedes afectar Tu lugar Donde te muevas Primera Timoteo Capítulo 6 Verso 3 Al verso 12 O sea Aquí habla De las dos doctrinas La sana doctrina Y la doctrina enferma Aquí nos lo aclara De una manera espectacular Dice Si alguno enseña Otra cosa Si alguno enseña Otra doctrina Y no se conforma A las sanas palabras De nuestro Señor ¿Qué? Jesucristo A la doctrina Que es conforme A la Piedad Vamos a mirar Primera Timoteo 3 16 De vuelta un momentico Ahora volvemos allí Y se va a dar cuenta Cuál es la doctrina De la piedad Le damoslo desde Le damos el 16 Indiscutiblemente Grande es el misterio De la piedad Que hablaba Primera Timoteo 6 3 La doctrina De la piedad ¿Qué es la piedad? Que Dios Fue manifestado En carne Que fue justificado En el espíritu Que lo vieron los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Y residido arriba ¿Qué? En gloria O sea Miren lo que le voy a explicar ¿Qué es la sana doctrina? El evangelio del reino Es Cristo ¿Qué es la piedad? La manifestación De Dios en carne Ahí cuando vino A cumplir el propósito O sea La piedad Tiene que ver Con la obra De Cristo Desde Despojarse Hasta morir Resucitar Y ser recibido Una vez en gloria O sea ¿Qué es la piedad? La revelación plena De Cristo Esa es la sana doctrina Pero vaya al capítulo 4 Verso 1 Y miremos el otro lado Pero el espíritu Dice claramente O sea Esto no es Luis Sánchez Yo aquí si me justifico El espíritu Que lo haré Abandonar La vida De la fe Negar Escuchando A qué Espíritus Engañadores Y doctrina De qué Doctrina De qué ¿Qué dice Doctrina De qué De demonios O sea Mira hasta dónde Llega Ahora sí Primera Timoteo 6 Vuelvo otra vez Cuatro O sea Que el que no Predica La piedad Que es Cristo Revelado Carne Bueno En deidad En carne En gloria En señorío Primera Timoteo 6 Cuatro Está que Está que Envanecido Un obstinado Un orgulloso Eje cree que sabe mucho Pero nada Que Sabe Mi biblia Dice Que el que no Predica La obra De Cristo El evangelio Del reino La piedad Nada Sabe Nada Así de sencillo Nada Entiende Y delita Y deliria Acerca de cuestiones Y contienda De palabras Porque es que hay muchos evangelios Torcidos De las cuales Nacen envidias Pleito Blafemias Malas Sospechos Cinco Disputas Necias De hombres Corruptos De entendimiento Corruptos O sea una mente Enferma Corruptos De que De entendimiento Doctrina De hombres Doctrina Enferma Forma Enfermos Mentales Mire Los enfermos Mentales Siga leyendo Allí El cinco Y privado De la verdad Un enfermo Mental Que se le va a revelar Cristo Antes de leer Lo que sigue O sea No es que uno siente Una inclinación Hacia hacer Una apología Al evangelio Y confrontar Siempre La falsa Teología De la prosperidad Yo tengo Todo ese estudio De la falsa Teología De la prosperidad De donde salió Quien lo inició Como lo iniciaron De donde viene Quienes son Cuales son Si no que uno Se encuentra Con esos textos O sea yo estoy Leyendo aquí Y yo me encuentro Con esos textos Entonces yo lo voy A pasar por alto No lo voy a leer Y les voy a decir Que yo acabé De montar globo El día de ayer Que me bajé Del globo Y que el globo Se maneja De acuerdo al viento Y hay que leerlo Y si me tiene Que confrontar Pues que me confronte Siga leyendo El verso 5 Que toman La piedad Wow A Cristo Lo de Cristo Lo espiritual Lo toman Como fuente De que Mi Biblia dice A metros A metros Apartate que Yo no sé Yo no sé Que Biblia Usted está leyendo Pero yo creo Que es la misma Pero gran ganancia Es la piedad Es Cristo Acompañado De que Hermano Plenitud Gozo Conténtese De Cristo De Cristo Le ama Porque Nada Hemos traído A este mundo Y sin duda Nada Podremos O sea Ahora Eso es sana Doctrina Cristo La piedad Una iglesia Está plena Que vive un proceso Que amarga Obvio Pero no va a gobernar De ella Que claro Pero no se va a gobernar Pasa al otro lado Obvio Pero siga leyendo Teniendo sustento Abrigo Contentos Porque los que quieren Enriquecerse Bueno ya habla Doctrina Enferma No lo voy a leer Para que No nos enojemos El once Sana doctrina Once Mas tú Oh hombre de Dios Huye de estas Que Huye Y sigue la justicia La piedad Mire está La verdadera Riqueza Y prosperidad La fe El amor La paciencia La mansedumbre Pelea La buena batalla La fe Echa mano La vida eterna Dejémoslo hasta allí Entonces ya va Haciendo el paralelo Yo voy a ir cerrando Con algo A la sana doctrina Y la enferma Vamos a leer Unas cositas Ahí del Señor Hombre Vamos a leer Mateo 7 28 Y Mateo 22 33 De la sana doctrina Cristo predicó Fue el reino La sana doctrina No tiene Pierde Si usted se mete En las escrituras Y empieza a estudiar El reino Empieza a estudiar A Cristo No tiene pierde Mateo capítulo 7 Verso 28 Y le voy a explicar Algo que está Sacudiendo la iglesia En un término sano Mateo 7 28 Y 29 Y cuando terminó Jesús Estas palabras Está hablando Del reino En el sermón Del monte La gente Se admiraba De que En su doctrina La gente Estaba maravillada Porque les enseñaba Como quien tiene Y no como los Cuántas doctrinas Había Y la de los escribas Que tenían Biblia Que leían La Biblia Y la doctrina Que traía El Señor Jesucristo Que era El reino Le damos Otro texto Que nos aclara Más 22 33 De Mateo Con este texto Le quiero afirmar El porqué De lo que Dios Está haciendo En la iglesia De traerle algo Nuevo Para refrescarla Para que entre En reposo Para que empiece A disfrutar Oyendo esto La gente Se admiraba De que De que se admiraba La gente De su doctrina Marcos capítulo 1 verso 22 O sea Estoy leyendo Los textos Para Dar la idea General Marcos capítulo 1 Verso 27 y 28 Es desde el 22 Pero Le damos El 27 y el 28 Marcos capítulo 1 verso 27 y 28 Y todos Se asombraron De tal manera Que discutían Entre sí Diciendo Que es esto Que nueva Doctrina Es esta Que con autoridad Manda a los espíritus Inmundos Y le obedece Y muy pronto Se difundió Su fama Por toda la provincia Alrededor Que es esto Eso están Preguntando Muchos ¿Qué es? ¿Qué es el reino? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es Cristo? ¿Eso qué es? El reino Trae libertad Llegó con el reino El que estaba cautivo Libre El que estaba enfermo Sano El que estaba cojo Párese El reino El reino Yo repito algo Que lo dije Cuando hablé La palabra de la cruz Si la predicación De Cristo Y el reino No me ha sanado No hay otra medicina Hermano Hermana Desmovilícese O San Isidro No hay otra Si la sana doctrina Que es Cristo Si Cristo no se forma en mí Galatas 4, 10 y 9 Porque lejos Vuelvo a sufrir dolores de parto Hasta que Cristo se ha formado En ustedes Si Cristo no se forma en mí Apaguemos Y vámonos Porque volver Doctrina de hombre Estrategia de hombre De hombre De hombre De hombre Cuanta estrategia hay Es que hay muchas Cuanto método Muchos Dios usa uno solo Creo que sacaría Días 4, 6 No es con ejército Ni es con fuerza Esto no es batallando Ni peleando Esto es con mi santo Espíritu Y la palabra Lucas 4, 18 El evangelio Y primera de Corintios 12 Dice que el espíritu Revela el evangelio ¿Cuál evangelio? El del reino Y ojo que es Cristo el rey Ya Dios no tiene más método Yo no veo otro método ¿Cuál fue el método El Señor Jesucristo? Enseñar ¿Qué? El reino Pero él El reino Sanidad Libertad Salvación Prosperidad Abundancia de gozo Y de todo Los apóstoles ¿Qué dice? ¿Qué dice? Enseñar el reino Yo no veo en ellos Una estrategia Si no predicar a Cristo Y el reino Por eso a mí Ya no me dice Que yo que pastor Demo las Vuelta Pastor Que si Cristo a mí No me Le coge viendo Sana doctrina En el griego En el significado Porque la idea Es sembrar este material Aparte Yo quiero dejar un material Aparte de este Y el otro miércoles Se lo sembramos Para que usted lo mire Lo estudie Yo quiero ir cerrando Hechos 13 4 al 12 Aquí hay un ejemplo Bárbaro Lo que estamos viviendo hoy Y ahí lo va a llevar A dos textos Que yo me muero Con los dos textos Si la escritura lo dice Yo camino así Sin ver la Biblia Como libro religioso Anticuado Que no Sino como un mensaje Transformado Vamos a leer Hechos capítulo 13 Verso 4 al 12 Ahí hay un cuadro De lo que produce La sana doctrina Y de lo que hace La doctrina enferma De hombres Las estrategias Tienen que hacer show Para amontonar la gente Mira antes de leerle esto Yo si me cuestiono Bueno me cargo Me enojo por esto La iglesia Domingo Domingo de No es Ramos Calzas Cabellos Domingo de milagro Uff Bonito Las calles atestadas De nuestras iglesias Que no pueden Tienen que mandar Los guardas de tránsito Tienen que mandar La policía Les más Porque eso Uff Martes Enseñanza bíblica Cinco viejitas A la fuerza Obligado Aquí lo más Enseñanza Cinco gatos Ahí Perdóname Usar la palabra Gato Pero le dijo Josué Irión Un buen predicador Que admiro Este hombre Tuve una línea Extraordinaria Que decía Usted Josué Irión Predicó Con tanto ímpetu A cinco gatos A cuatro gatos El Dios No Ahí no habían Cuatro gatos Ahí habían Cuatro hombres De Dios Martes Enseñanza bíblica Porque no gusta Habrá Comezón De que El profeta Que echa candela Uff El profeta Es malo No Mi pueblo Fue destruido Porque le faltó Que Y yo lo digo Yo era el más Bruto De todos los brutos Pablo decía Primera Timoteo Uno quince Palabra fiel Y digna De ser recibida Por todo Que Cristo Jesús vino Salvar A los pecadores De los cuales Yo soy El primero Pablo decía Yo soy el más Pequeñito De todos Yo soy un abortivo Yo soy nadie Y uno tiene que Hacerse a lo mismo Quien es uno Nadie Nadie Yo soy lo peor Pero quiero aprender Yo soy el más Ignorante Pero quiero aprender Enseñenme Me toca Todos los benditos Martes Ir a que me enseñen Sientes ahí Que le vamos a enseñar Con humildad Usted ha visto El fruto De los que hemos Invitado aquí Bueno Yo hasta me quito El sombrero Yo digo Uy estos De donde salieron Le va a decir La clave A psicoballe No más Eso que es Se dará cuenta Con el tiempo Hechos capítulo 13 Verso 4 al 12 A propósito Estamos programando Un seminario Donde los vamos a invitar A todos Un día sábado Todo el día Para que usted pueda Participar Hechos 13 4 al 12 Ellos entonces Enviados por el Espíritu Santo Descendieron a Celucía Y allí navegaron A Chifre Y llegaron a Salamina Anunciaban Que anunciaban ellos Seminario de finanzas De guerra De echar escarcha O que Pastor no hable así Eso es lo que se ve hoy No nos metamos cuentos La palabra de Dios En la sinagoga De los judíos Tenían también A Juan de Ayudante Y habiendo atravesado Toda la isla de Pabos Hallaron a cierto Mago Un mago Un falso profeta Un falso ministro Mago Porque es que la iglesia Se llenó de magos Hermano Hermana Abra los ojos Yo puedo ser un mago Y no te gusten Candelillado Eso se llama Psicología Colectiva Coger la multitud Y manipularla O poder de su gestión Sembrarle Lo que uno tiene en la mente En nombre de Dios Usar la piedad Lo espiritual Para manipular la gente Traiga Haga Mueva Uno trae Uno Traiga gente Pero estos ministerios No gustan Porque los ministerios Apostólicos Vienen de frente A desenmascararlo Primeramente a uno Vea Aquí yo soy el primero No gusta Aquí uno que se ha formado En esta doctrina Uuuu Ahí no hay unción Me voy Hermana Si no hay unción Vea El otro miércoles Queda viendo el partido Que de pronto le toca Alcalda La semifinal El otro miércoles Queda viendo el partido No me gusta De ver la novela Siga leyendo Mago Artista Falso profeta Judío Del pueblo de Dios Y mire que tenía Nombre evangélico ¿Cómo se llamaba? Bar Jesús Era nombre cristiano Que estaba con el Procónsul Sergio Pablo Y este era un varón Prudente El procónsul Este llamando a Bernabé Y a Saulo Deseaba oír ¿Qué quería oír El procónsul? ¿Qué quería oír La sana doctrina? Estaba cansado Con lo mismo Con lo mismo Se cansó Porque la magia No pasa nada No pasa nada Con la fábula Con la doctrina Hombre no pasa nada Fruto Confundido Cargado Ustaca tiene que estar Es claro Entendido Entendida Renovada Firme Fuerte Para adelante Hoy no Siga leyendo Yo ni lo miro Porque ya Me están arrugando la cara Pero le resistía El imás O sea El mismo mago Le resistía No venga Que eso es una herejía Cristo es una secta La gracia de Dios Es una secta El reino Es una secta Venga Que eso es una mentira Allá en ese segundo piso De los billares El mago Pues así se traduce Su nombre Procurando apartar De la fe ¿A quién? Al procónsul Entonces Saulo Que también es Pablo Lleno del Espíritu Santo Fijando en él Los ojos Sin miedo De frente Le dijo Oh Lleno de todo engaño De toda maldad Hijo del diablo Mire uno Hermano Yo soy una Yo soy una madre Yo soy un amor Porque yo ni nombres Propios toco Yo miro a Pablo Que decía Con nombre propio Julano Sultano Cuidado con esto No Uno es por guardarse Por guardarse Igual usted no está ciego La gente no es ciega Ni es boba Para darse cuenta Quienes son Los falsos ungidos ¿Por qué? Por sus frutos Por milagros Esas son las señales Del engaño Según la escritura Y por eso El cristiano Que está acá Tiene que buscar milagros Y termina engañado En mi nombre Echarán fuera Demonios Apartados De mi hacedores De que Segunda Este Mateo 7 Mateo 7 20 Por sus frutos Mateo 7 21 Noto el que me dice Señor Señor Entrará al reino En el reino Un día Un día Me dirán Señor En tu nombre Profetizamos Echamos fuera Demonios Sanamos Muecos Y yo les voy a decir Apartados De mi hacedores De que Segunda Timoteo 2 15 Procura Con diligencia Presentarte Presentarte a Dios Aprobado ¿Cuál es el obrero Aprobado? Que no tiene que avergonzarse Que interpreta bien La palabra De que De verdad ¿Cuál es el obrero Que Dios aprueba? El que interpreta bien La palabra Y la enseña O el que echa leche Pero la gente Como tiene Comezón de oír A prueba El que echa leche Por los ojos Y la palabra No gusta Lo que menos No gusta Y lo que menos Creemos en este libro Por eso yo le digo Hermana Regálemelo Hermano Regálemelo Si no creen La escritura Regálemelo Y además Yo lo vendo En Santa Rosa Siga leyendo Hijo del diablo Enemigo de toda justicia No cesará De trastornar Los caminos Rectos Del Señor Oye Pablo lo cobró Y usted está Trastornando Hermano Los caminos Lo está torciendo Torcido Mago torcido Le dice Once Ahora pues Y aquí la mano El Señor Está contra ti Serás que Por eso mucho mago Quedó ciego Hermano No ve a Cristo Ni en las curvas Lo tiene más claro La monjita del canal Ni me acuerdo Cual canal es ese Y no verás el sol Por algún tiempo O inmediatamente Cayó sobre oscuridad Y tiniebla Oscuridad Y tinieblas Y andando alrededor Buscaba quien lo condujese De la mano Entonces el propósito Viendo lo que haces Yo creyó Y como creó El propósito Maravillado De que Del mago De que Que maravilló El mago El mago El artista O que lo maravilló Cuando estuvo acá Que clamaba Hermanos Son una figura De la iglesia Están clamando Pablo Bernabé Curra Porque Libérenme de este mago Me tiene acá Atrapado Con su arte mágica Léalo en Ezequiel 13 18 al 20 Segunda de Pedro 2 Del 1 al 10 O al 14 Mago Arte mágica Y pum Pero a la gente le gusta Y usted por qué lo dice Yo no lo digo Segunda de Timoteo 4 1 al 7 Se amontonarán Y correrán La Biblia lo dice Maravillado De la doctrina De quien El Señor Terminemos con Segunda de Juan Versículo 9 Bueno Desde el 7 Hasta el 11 Segunda de Juan 7 O sea 7 al 11 Porque un versículo No tiene capítulo Es una pequeña Epístola ¿Sabe algo? Esta epístola Le escribe a una señora A una mujer Y a sus hijos Que Que abrazaron La sana doctrina Y la verdad Y aquí El apóstol Juan Le está afirmando Que permanezcan En la doctrina de Cristo Con este terminamos hoy Y yo le decía A usted que yo Me muero Creyendo en las escrituras Y en estos pasajes A mí la tradición De los hombres No Porque muchos Engañadores Han salido ¿Por dónde? Por el mundo Que no confiesan Que Jesucristo Ha venido ¿En qué? En carne O sea La piedad El misterio De la piedad Más adelante Hablamos de la piedad ¿Qué es la piedad? Y miramos cada uno De los punticos Que allá aparecen Quien esto hace Es el engañador Y el anticristo Quien es el anticristo Todo lo opuesto A Cristo Haga de un alto Uy el anticristo Viene Es el papa No Ya se murió Uy la gran ramera Es la católica No Porque también La evangélica Gran ramera La gran ramera Es un sistema Religioso Si la iglesia Cristiana Cae en un sistema Religioso El del mundo Es gran ramera Se ha prostituido Abrazando Todas las doctrinas Del mundo Y más que todo La de mamón Que es el dinero Eso es la gran ramera Oh que el papa Es el diablo Ay si acá hay más diablos Que Hermano El engaña El anticristo Todo lo opuesto A quien Cuidado Cuidado Filipenses 3 18 Lo he dicho Muchas veces Y lo digo Llorando Decía Pablo Yo porque me volví duro Ya ni lloro Lo digo Llorando Que son enemigos De la cruz Ahí ya hemos caído Por abrazar La doctrina De hombres Estrategia De hombres Mandamiento De hombres Tradición De hombres Y fruto Mateo 7 20 Un mundo confundido Enemigos De la obra De Cristo Son más amigos Si el diablo Los mejores abogados Los tiene acá Tiene un pool De abogados En otros Los ministros Que lo defendemos Yo sigo jugando Con él En mi gatito Que se lo manden Que lo manden Versículo 8 Si usted no cree En el que le metieron Mira por vosotros Mismos Pablo le decía A Timoteo Ahora también Bueno no le alcancé A leer Ese es el 4 16 Ten cuidado De ti mismo Y de la doctrina Léalo en la casa Primera Timoteo 4 16 Para que no perdáis El fruto De vuestro trabajo Si no que recibáis Galardón completo Cualquiera Que se extravía Que decía Primera Timoteo 6 Y es que no lo leímos Que algunos Se iban a extraviar De que De la fe Los que van a ir En pos del billete Cualquiera Que se extravía Y no persevera En la doctrina De quien En la enseñanza De quien No tiene a Dios Lo tiene afuera Por eso lo llama Todos los días Le dice bienvenido Le clama Le gime Lo llama Y ora Diciendo Dios no me oye Dios no está conmigo Dios no me quiere ¿Por qué? Porque no tengo pal Dios no me Con 20 años En el evangelio No tiene a Dios Tiene una información De una religión Que lo ha llevado A confundirlo El que persevera En la doctrina De quien De Cristo Ese si tiene Al padre Y al hijo Si alguno Viene a vosotros Y no trae Esta doctrina Cual doctrina Cual enseñanza La sana O la enferma No lo reciba Ahí en casa Ni le digáis Que No 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 Porque usted Hermano Usted imagina Uno que le diga Acabe de ver Al demonio Y el otro Diciéndole No Reinando con Cristo En vida Cargado hermano Pero ahí Para adelante Usted no Reposado Gozoso Amargado hermano Usted es feliz Mame Máclado Cautivo Esclavo Llevado Vea Vila Y usted Acá No Con Cristo Haciéndole Frente a Todo Necesidad De lucha Pero para adelante No la va No armoniza Y como lo sacamos No si Dios Lo manda Sacarlo Pero si va A venir a pelear Si Dios Si Dios Lo manda Libértelo Se ha hecho Un trabajo Que no hay Que demeritarlo Sino que ya No confundimos Cual El de sacar El pueblo Del mundo Pero el pueblo Sigue en el desierto Pero ahora Dios Porque Dios Es de propósito Aquí no se trata Este más Que este Este que este Este porque Dice este Propósito divino Dios está levantando Una nueva generación Hechos capítulo 5 Ananias y Zafira Prototipo de estos Formados por doctrina De hombres Por mentiras Y cuentos Ananias y Zafira Como cayeron En la iglesia Muertos Y vinieron unos muchachos Y cuatro muchachos Cuelo a un pie Y el otro acá El de acá Cual Vamos a acar Ese muerto Aquí Los muchachos Cargo Para si lo ve Con ese muerto Debe estar levantando Una generación De muchachos Entendidos Para acá La iglesia Y no lo digo Solo en edad O sea Física Porque hay gente Muchacha En el evangelio Más entendida Que los que llevamos Cien años Por eso a mi no me preocupa De los nuevos Pastor Eso muy No Si uno habla con ellos Es más Muchos de ellos Ya son disipulados Gente que está viniendo Porque ya está entrenada En el disipulado Y que se le enseña A Cristo Y que se le predica A Cristo Y que Cristo Porque el que le dice Bienvenido Participa en sus malas Doctrina enferma Dañina de hombre Estrategia de hombre De fruto Conjunción La sana doctrina Es Cristo Eso es el evangelio Del reino En el manual De otros textos Después de leer Yo voy a hacerle Fuerzo Y la próxima semana Le siembro este material Para que lo revise Despacio Haga como un paralelo Un reino Un reino Un señor Acá Cuantos reinos Hay en la sana doctrina En la enferma Cuantos reinos Hay Los reinos De que Del mundo Del mundo Cuál es la prioridad En el reino Busca primeramente El reino De Dios Y que Lo espiritual Pero la doctrina De hombre Venga Corra Por ello Le sea Los mercados Yo vi eso Ahora Y casi Y lo voto ¿Por qué? Porque la iglesia No se levanta Regalando mercados Usted regala mercados Y el día Que no hay mercados Nadie viene No Ya el pastor Ya Volvió tacaño Yo por lo menos Yo no Aquí hay que dar Es a Cristo Póngase de pie Y le damos Gracias a Dios Por esta noche Es un entrenamiento Alto rendimiento Fuerte Pero sé que el fruto Lo vemos Es en nuestra vida Señor Hoy te damos Gracias Una vez más Afirmamos Que para nosotros Es un privilegio Poder compartir Tu palabra Darle la prioridad A Cristo El reino Señor Y saber que A ti te ha placido Por tu misericordia Y tu infinita gracia Es coger un remanente Como dice Señor Romano 11, 5 y 6 Y gracias Porque cada día Cristo Se está destapando En nosotros Es una realidad El evangelio Del reino Señor Cada día Se nos va aclarando Tu preciosa gracia No esa secta Señor Rara Que anda por allí Sino tu preciosa Gracia Que nos cubre Tu amor Señor Tu misericordia Hoy te damos Gracias Hoy recibimos El consejo Que le dio Pablo a Timoteo Señor Queremos aferrarnos A las escrituras A tu palabra Señor Permite que el sustento Nuestro sea Tu palabra Dios Con todo respeto Señor Pero queremos Renunciar cada día A las estrategias De los hombres Los programas De los hombres Que las motivaciones No son malas Pero como dice Proverbio 14 12 Hay caminos Que al hombre Le parecen derecho Pero su fin Son caminos De muerte Dios Queremos abrazar A Cristo Queremos abrazar Tener un solo Rey Un solo Señor Un solo mensaje Transformador Que habla Solo de Él De su obra En la cruz Para transformar Mi vida Y así mismo Mi entorno Mi familia Cubrir mis hijos Ese mensaje Que trae salvación Libertad Gozo Reposo Restauración Ese mensaje Que trae claridad A mi vida Que renueva Mi mente Que me llena De entendimiento El Evangelio Del Reino Hoy te damos Gracias Señor Gracias porque En medio de tanto Comezón de oír Permite que nuestra Prioridad sea Tu palabra Rey Tu palabra El consejo divino Señor Hoy te damos Gracias Y gracias Por los procesos Que nos permitiste Vivir cuando salimos De Egipto Y nos tocó Que pasar Ese peregrinaje Ese caminar Señor Dando vueltas Pero hoy Te damos Gracias Porque queremos Es a Cristo Queremos Es a Cristo Queremos Es el Rey El camino Al Padre Que es Cristo El dador De la vida El dador De la libertad De la salvación El que se va Formando en nosotros Hoy te damos Gracias Porque como me Enseñen Así me formo Así voy a Caminar Así voy a Vivir Dios Quiero salir De la confusión Y tener Las cosas Claras Quiero salir De las cargas Y disfrutar Del reposo Quiero salir De la esclavitud Y disfrutar De la libertad Quiero salir De la condenación Y disfrutar De la salvación En Cristo Que tengo Quiero salir Señor de gloria De la mediocridad Y salir A la excelencia Que está en Cristo Quiero salir De la falta De identidad A la verdadera identidad Que tengo en Cristo Quiero salir De la mendicidad De la mentalidad De la mentalidad De esclavo A tener mentalidad De hijo Heredero A disfrutar Estas glorias Hoy te damos Gracias Porque tu palabra Trae luz Tu espíritu Tu método No ha cambiado Señor El mismo Padre Tu Señor de gloria Todo lo que hiciste Lo hiciste Fue con enseñanza Tu siempre tenías Una enseñanza Jeremías 33 3 dice La escritura Clama a mi Yo te responderé Hablando Dios En el antiguo testamento Y desde allá Venía la figura Y te enseñaré Cosas Te enseñaré Te enseñaré Te enseñaré Cosas Grandes y ocultas Que tu no conoces Hoy te damos gracias Dile gracias Señor Quiero renunciar A todo lo de los hombres Yo renuncio A lo que tengo A lo que traigo A los programas mentales A los prejuicios A la doctrina De hombres Señor A las estrategias De hombres Hoy sabemos Que la estrategia Es una sola Predicar a Cristo Por tu espíritu Por tu palabra Para que Cristo Se forme A través de la revelación De Él Y de los procesos Señor Que tu Permites que vivamos En la vida Para que Cristo Se forme Por eso En primera de Corintios Capítulo 11 Verso 1 Decía el apóstol Pablo Y mí temen a mí Como yo a Cristo Por eso en Galatas 2.20 decía Este hombre Ya no vivo yo Ahora Cristo vive en mí Y la vida que vivo ahora La vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y por mí Se ha entregado Y dice el 21 No desecho La gracia de Dios Que era Cristo Viviendo En la vida de Él Por abrazar La doctrina De los hombres Los mandamientos De hombres Las estrategias De los hombres No nos queremos Dejar engañar Más de las filosofías Y huecas sutilezas Según las tradiciones De los hombres Queremos a Cristo Señor gracias Queremos dejar de vivir Una vida vacía Sin propósito A tener una vida plena Llena en Cristo Y con propósitos claros Señor de Gloria Y así sucesivamente Tú puedes hacer El paralelo Y el cambio Consejo divino Pasémonos a Cristo Cristo es lo verdadero Cristo es el Rey Cristo es lo único Del Padre Para ti Para mí Lo único es el Rey Hoy abrazamos a Cristo Le damos gracias Porque cada día Tú nos has ido Como dice Épsodo 3 Señor se ha ido Aclarando la visión Se ha ido aclarando La palabra Se ha ido aclarando El consejo divino Gracias Señor Yo te invito A que termines Diciéndole gracias 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 porque En Cristo Señor Sé que eres el que Me va formando Que puedo mostrarme En debilidad Señor pero también Puedo mostrarme Como dice tu palabra En fortaleza Porque cuando soy débil Entonces en ti Soy fuerte Porque no depende De nosotros Sino de Cristo En nosotros Hoy te damos gracias Ayúdanos a corregir Los errores Que hemos cometido Señor en este tiempo Ayúdanos a crecer A que tu palabra Deje de ser una información Un conocimiento En nosotros Y se vuelva vida Señor de gloria Hechos reales Y concretos Para poder mostrar a Cristo En nuestro diario Caminar Que Cristo sea Nuestro estilo de vida Señor Que Cristo sea Nuestro gobierno Nuestro capitán El que se enseñorea De nosotros Y de lo nuestro Dile gracias Al Rey Gracias Señor Recibe toda la gloria Todo lo oro En Cristo Jesús Darles aplauso Y gratitud al Rey Amén Y Amén Amén